Por esta mujer, o sea, yo me divorcio. Querida Shanique, sé que eres periodista y que tu trabajo es informar al público, pero considero que no es correcto que desinformación falsa, pretendiendo durar más tiempo en el reality en el cual te encuentras participando actualmente. Por lo que te pido de la manera más atenta, dejes de dar información falsa. Gracias. Soy Anel. Decía que Anel dijo que yo era impotente. Mi fuente fue Anel. A ver, este audio lo sube Anel Loreña, la autoyamada viuda de José José, donde se va en contra de Shanique Verma, porque Shanique dentro de la Casa de los Famosos dijo que a ella, Anel, le había dicho que José era impotente, ¿no? Y que después había recibido un reclamo por parte del príncipe de la canción, pero que la fuente que ella había tenido era justamente Anel Noreña. De hecho, hace muy poquito también, creo que el sábado, Shanique dijo ahí en la Casa de los Famosos, lo que le hemos comentado a ustedes durante mucho tiempo y a veces no nos creen, que muchas veces las notas que se dan vienen filtradas por ellos mismos, ¿no? O alguien verdaderamente cercano que quiere venganza. Bueno, para empezar, pues, el mensaje no le va a llegar a Shanique porque está encerrada. Va a tener hasta dentro de... Hasta octubre porque va a ganar. A menos que sí haya infiltraciones en el confesionario, ¿no? Ajá. Entonces, pues, si no se lo dijo, pues los estaba guardando para su libro. Ya ves que en el libro sacó cada cosa también del príncipe, que si se tratara de desprestigiar al príncipe, pues, no necesitaba ayuda de Shanique. Ella solita lo hizo en el volcán apagado, como se llamaba el libro. Y lo hizo durísimo, ¿no? ¿Te acuerdas? O sea, ¿qué no contó? ¿Qué no contó este... Estará... Estará planeando otro libro y por eso le encabrita que Shanique ande soltando información. No sé, pero estaba muy enojada, ¿eh? Sí. Estaba muy enojada la tía Anel. La tía Anel no estaba nada contenta con lo dicho en la casa de los famosos. Ahora, pues, es que Shanique Bermas está tremenda. O sea, está tremenda. A lo largo de las cuatro transmisiones vamos a ir comentando. Pero hoy por hoy, 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 29 de julio del 2024, a la una de la tarde con 25 minutos, es la mujer más honesta dentro de la casa. Sí, porque todos son doble cara, triple cara, cuátruple cara, empezando por quien te gusta, por Gomita, por La Loba, son unas hipócritas. Todos, Adrián Marcelo. Y unos hipócritas. Ricardo. Claro. Me mandaron una... Bueno, subieron en el grupo como un pantallazo de Gomita diciendo, pues que se me hace que ya perdí unos cuantos kilitos. Ajá. Y la... Y Shanique le dice, ¿y eso que no has parado de tragar? Sí, es que... A ver, ella les está diciendo lo que piensa. Ella les dice, ¿sabes qué? Eso es lo que pienso. O sea, puede ser a lo mejor sin filtro y sí puede ser a veces muy incisiva porque es. Porque a veces es muy inoportuna. Claro que lo es. Mira, que se acerque a Shanique en la casa de los famosos o en la vida. Ya sabe a lo que se expone. Ya sabes, exactamente. Entonces, ahora sí que sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Y ahorita lo decías muy bien. Por ejemplo, La Loba, que es Ricardo Peralta, definitivamente ha sido la decepción de la temporada. Y las redes sociales, especialmente X, es la que más lo está rechazando y funando. O sea, se esperaba mucho. Se esperaba honestidad. Se esperaba transparencia. Se esperaba carisma. Se esperaba autenticidad. Y todo eso no lo tiene. No lo tiene. No lo tiene. No lo tiene porque si lo tuviera, lo mostraría como Shanique. Claro. Ya una semana en la casa ya muestras realmente quiénes son. Porque anoche, por ejemplo, hubo una dinámica después de la expulsión. Hubo una dinámica en donde empezaron a comentarse, a decirse verdades. Ajá. Y entonces Mario Besares le dice, es que eres muy fanfarrón. ¿Qué opinas de la fanfarronería que estás haciendo? ¿A quién le dijo? A La Loba. Y entonces La Loba dice, no, es que yo todavía como que no me adapto. Estoy abrumado. Pues apúrate, mijo. Apúrate. Esto ya empezó. Ya te están comiendo el mandado. No, y lo chistoso es que él dijo que él llevaba maletas para tres meses. Si él quiere ganar o ya al menos llegar a la final. No se nota. No, porque no es, y aparte, esta parte de la, esta cuestión de la mentira, esto de mentirle en su cara a Chanin Berman y decirle que no, que no la había nominado cuando sí la había nominado. Eso fue la verdad. Ahí fue. Le damos el vaso. Sí, o sea, deja tú que a lo mejor estaba medio lento y no da contenido y medio acartonado. No, no. No, pero ahí fue cuando dijo la gente en X y en todas las redes sociales. A este cuate yo no le creo nada. Es esto, no? No, no, no. Tu cara te dice que no te nominaron. Porque todos le dijeron que la nominar, que la nominaron. Pues sí, o este, o no sé, o no le dices que no y te vas y de eso no voy a hablar. No sé. Pero decirle en su cara que no, claro que cuando le, cuando, cuando le cuestiona y le dice, ah, pero este, ¿cómo se llama? Júramelo. Ajá. Ahí es donde, ah, caray, ya no es, ya no la veía venir, ¿no? Empieza a reírse y pide, no, lo peor fue pídele a tu fandom que, que me apoye. ¿Cómo le va a pedir si la acaba de nominar y le acaba de decir que no le, que no la nominó? Ahora, la gente está un poco sorprendida de esto, de la envidia, de las trampas que se ponen unos a otros. Así es el mundo del espectáculo. Les tengo noticias. Eso que estamos viendo, ese es el día a día en las producciones, ¿no? Es una constante en la farándula mexicana que entre ellos, sobre todo en actores, conductores, se pongan el pie. Porque eso que estamos viendo es tan acostumbrados porque así son, ¿no? Y te dicen, te quiero a los dos minutos de haberte conocido, pero en realidad lo que pasa es que es una manera, es una trampa, ¿no? El te quiero está muy devaluado en el mundo de la farándula, ¿eh? Pues sí. Sí, porque se dice muy fácil. Se dice tan fácil. Se suelta tan sencillo. Ángela de la noche dice, mi peor decepción en la vida, la hipocresía de la, de la Pepe. Pero bueno, la de todos, mi gallo, Shanik. Ok, pero sí, la hipocresía es general, ¿eh? Ahí sí la hipocresía es de todos, ¿no? Bueno, dice Alfonso, pero Ricardo ya lo dijo. Si esperaban ver a una Wendy, él dijo, yo no soy Wendy, ni lo voy a hacer. Ahí está esperando a Wendy. Wendy, obviamente no va a ser Wendy. No, 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 pero mira, el asunto sí está de que siento yo que todos entraron como queriendo repetir fórmulas y todos entraron queriéndose convertir, no en que se quieran convertir en una mujer trans, no, pero se quieren convertir en, exacto, en este ícono de la televisión que hoy, durante un año, ha recibido mucho dinero, muchas campañas de publicidad, muchos aplausos, mucho cariño, la gente la quiere. Eso es lo que todos están buscando. Lamentablemente, lo están buscando de la forma equivocada, ¿no? Dicen, aquí me están contando, que más tarde, porque Ricardo Peralta se posicionó contra Mario Bessares, y le dijo que quería que se fuera porque no le hacen gracia a sus chistes, porque no conecta con él, a pesar de que Mario lo busca, Mario busca como empatizar, como llevarse bien con él, pero Ricardo Peralta no lo ha permitido. Entonces, más adelante le dijo a Mario que el problema que tiene con él es que se le imagina mucho a su papá, y que estuvo separado con su papá por 20 años, pero que trabajara en ello. Mario le dijo que no se preocupara y que lo entendía. O sea, Mario está como conciliador, todo mundo, roncas muchas, sí, sí. Voy a pedir mis aparatos para que ya no roncas. Voy a pedir mis aparatos para no molestarte, cariño, hijo. El Xi'an Chong lo nominó por eso. Pues sí, 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 sí. O sea, ahí... Las nominaban más tontas, ¿no? La verdad, sí. Vete a la sala, o vete a otro cuarto. Sí, como que no es razón suficiente. Porque quieren que se vaya el pobre. La que también estaba fingiendo era Paola, ¿eh? Ah. Por eso no hizo clic con nadie, porque lloró que lloró durante una semana, pero en sus videos no es así, es empoderada. Claro. Hija de la tiznada. O sea, es una mujer... Y la vimos ayer, ya más molesta. Estaba molesta con Karime porque se posicionó con ella, pero al mismo tiempo se supone que eran las poquianchis, se hacían llamar, habían hecho... Salió la verdadera, ¿no? Sí, pues la verdadera que dice, a ver, yo, yo... Mira, todos llevan una estrategia, ¿no? Y la estrategia de... En el caso de Paola durante... Era un poco sí victimizarse. Yo entiendo que lo que pudo haber vivido es muy traumático, lo entiendo perfecto, claro. Hace 25 años. Hace 25 años, pero la personalidad que ella nos muestra regularmente no es esa. Pero aparte siento que el excesivo llanto hizo que la gente no votara por ella. Nadie vota por lágrimas. O sea, la única que ha logrado en este país convencer a las masas por lágrimas es Lucero. Victoria Rufo. Sí, pero Lucero en el teletón, ¿no? Ah, en el teletón. Con historias reales. Con historias reales te conmovía y te sacaba de tu casa para que donaras tu dinerito o levantaras el teléfono e hicieras una donación. Es la única. Todos los que lo intentan terminan por fracasar. Porque la gente siente que están manipulándote, ¿no? Que te están manipulando a través de la lágrima. Entonces, Paola Durante, perdón, con todo respeto, me parece que fue excesivo su llanto. Creo que no le vino bien y tal es así que es la primera expulsada. Pero fíjate, la comunidad tiene otros datos. A ver. ¿Estás de acuerdo con la salida de Paola Durante de la Casa de los Famosos? El 72% no está de acuerdo. El 28% sí está de acuerdo. O sea, mayoría no está de acuerdo. Pero fíjate, te voy a decir una cosa. Yo siento, y yo digo, y si no estaban de acuerdo, ¿por qué no votaron por ella? ¿Verdad? Porque andábamos en la academia. Porque yo lo que creo es que la gente empezó a cambiar. Ahora sí que, como decimos aquí, empezó a recular. Cuando vieron lo de que a Galilea se les suelta la lagrimita, luego a Mauricio, luego a todos. O sea, como que dijeron, ah, caray, ah, caray. O sea, no debió salir, ¿no? O sea, lo que veías en pantalla al final, que era una parte como ya muy emotiva. Pero antes de eso, muchísima gente en las redes sociales decía, Paola se merece salir. Que se vaya. Y a la mera hora recularon. Es que somos manipulables también. Claro. O sea, ¿apoco creen que lo que vemos en pantalla no tiene un plan? Nos manejan a su antojo, Ale. Claro, obviamente. Pero para eso nos tienen a nosotros. Bueno, y entonces, ¿te gusta que haya salido Brigitte o no? Este, Brigitte no salió. No, que se haya quedado, perdón. Ah, este, sí, yo creo que ella, si sabe jugar su carta, puede ser la Yvonne Montero de esta temporada, la apestada de la temporada, y eso le va a generar votos. Yo creo que, no más de ver su reacción cuando se quedó, sí, mija, tú te lo ganaste. Claro. Estaba feliz de estar ahí. Sí. Es una chamaca con mucho carisma. También como que expresa mucho lo que siente y entonces la emoción no la puede ocultar. Oye, a la que más se funaron también, al igual que a Ricardo Peralta, fue a Galamontes. Por esta decisión que toma Galamontes de salvar a Agustín. Pues con todo y eso se nos quedó la Brigitte. Sí, porque ella se supone que conoce desde niña a Brigitte, que son amigas desde chavitas. Pues se llevan tres años, ¿no? Son amigas desde chavitas y se llevan increíble y que no sé qué, y equipo. No, no se llevan tres años. Sí, esa tiene 23 y la otra tiene 20, ¿no? Brigitte tiene como 20. Brigitte tiene 20. No, tiene 23. ¿A poco también tiene 23? Sí, son de la misma edad. Ah, pues son de la misma edad. Pues que la Brigitte se ve bien chiquilla. Sí, pues sí. Se ve muy chiquita. Bueno, total que son amigas desde niñas, ¿no? 22 tiene. 22. En agosto cumple 23. Ah, ok, pues ya. Son amiguis desde niñas. Hay fotos de ellas desde hace muchos años. O sea, se llevan muy bien. Y entonces nadie entendía cómo es que a la hora de la salvación salva el movimiento naranja. Ah, pues supuestamente por un romancillo ahí que se anda naciendo, pero pues Dios. Pero ese romance nadie lo cree. Ese romance nadie lo cree de ninguna de las dos partes, ¿no? Se veió muy forzado y se sabe también que el sábado o desde el viernes les hablaron los de la producción porque está siendo muy evidente que están teniendo comunicación y línea con la producción. Ahí te van. Ahorita van a van a descubrir unas cosas tremendas de Tremendolandia. Ajá. Y entonces resulta que les hablan y les dicen, oigan, como que este romance nadie se los va a creer. Va a pasar lo mismo que con Ferca y con Jorge Loza. Ese romance nadie les creyó porque no andaban y de repente entran a la casa y les resurge el amor. Bueno, pero ahí no había ni constancia ni rumores de diversidad sexual. Ah, exacto. Y aquí en los dos hay. En los dos. Ella ya lo confirmó. Ella sí y con él hay rumores y hay cosas, ¿no? Que se dicen. Se dice que es quien compartió con gomita Wendy Guevara, en el caso de Agustín. Y entonces parece que Gala, pues no le hizo mucho caso a la producción porque yo la sigo viendo como intentando algo ahí con Agustín. Y lo que se rumora es que esto viene preparado desde fuera de la casa. O sea que ya se habían puesto de acuerdo de vamos a jugar a esto. Y te voy a salvar y me vas a salvar. Ajá. Y vamos a ser amiguis, ¿no? Ahora, Gala Montes le dijo tóxica a Chanique Berman porque Chanique Berman, pues se sorprendió de que Gala no salvara a su amiga, a Brigitte. Y entonces le dice, ¿y por qué no salvaste a tu amiga, la chaparrita? Tóxica. Y entonces Gala Montes le dice, es que tú eres una tóxica y me recuerdas como estos patrones de mi mamá, ¿no? Como esas formas de ser de mi mamá. Y entonces yo no lo quiero repetir porque me han manipulado 23 años de mi vida. Ya sabes. Y empieza a despotricar en contra de la mamá. Porque Gala Montes, o sea, en esa casa, Gala Montes, lo único que hace es hablar mal de su mamá. No, ya no, ya la extraña. Ay, Dios, ¿en qué momento? Ya dice que es extraña su mamá. Porque yo la he visto en tantos videos de que mi mamá hizo esto, mi mamá me hizo aquello, mi mamá no sé qué. Y entonces le dijo eso a Chanique, pero mira, mi tía, mi tía sabe responder. Porque la critican mucho por el ritmo con el que responde las cosas, porque es lenta, ¿no? Pues es que le está girando así lento. Pero responde muy bien. Avienta cada dardo. Aparte, pues no tiene 23 años como ellas, ¿no? No es lo mismo. Y entonces mi Chanique le dice, no, yo creo que cada quien ve lo que trae. O sea, ve lo que trae en sí mismo. Entonces, yo en mi familia, yo me llevo muy bien con mi hija. Yo me llevo muy bien con mi marido. Tengo una familia muy linda. Es una familia muy bonita. Así que, pues, eso no te lo compro. Eso de la toxicidad. No te lo vengo comprando. Ella avienta solo a Mariana o a la roba o a otra, pero a mí no. Y tiene razón, ¿eh? Ahora sí que lo que te choca, te checa, ¿no? Y en el caso de Galamonte se ve que es una personalidad muy difícil. Pero es que suelta unas verdades, Chanique, en medio de tanta barbaridad. A Gomita le estaba diciendo, no, estaban hablando del robo de la niña. Bueno, eso lo vamos a hablar después. Pero Chanique también la puso en su lugar. Sí, sí, sí. Y entonces, y luego Mario Besares. Mario Besares tuvo otro enfrentamiento. Se posicionó frente a él, Arad de la Torre. Y Arad de la Torre le dice, fue muy raro porque si tú ves la casa y ves muchos videos de la casa en TikTok o en todos lados, Mario y Arad todo el tiempo estuvieron conviviendo durante la semana. Todo el tiempo llevándose bien, teniendo pláticas muy padres, como que se entendían, ¿no? Y porque digamos que Mario es el hombre más cercano en edad. Aunque están lejos, es el más cercano porque los demás todavía están más jóvenes, ¿no? Claro. Y entonces Arad tiene casi 50 y Mario tiene 65, porque es el que más o menos se aproximaba, ¿no? A entenderse. Y se llevaban súper cool hasta que Arad de la Torre se posiciona y le dice, pues quiero que te vayas, ¿no? Ya viste lo que iba a tener. Ya viste lo que tenías que decir porque ya tu historia ya está muy contada, ya aburrió la de la historia de Paco. Bueno, pero por lo menos tiene una historia. Arad, ¿qué historia tiene? Exacto. Entonces yo digo, a ver, Mario está desde los 80, conoció bien a los timbriches. Hace poco le revivieron unas fotos donde era coreógrafo, un jovencillo junto a Sasha y a Benny. Sí. Entonces tiene, imagínate, es el que mejor los conoce desde niños. Paso, paso por la televisión, por Cachón, por Annabelle, con Eugenio Derbez. No, no, no. Es que Mario tiene tantas cosas que contar. Por ejemplo, le estaba viendo que decía que en la época de Pacatelas, mediados de los noventas, hubo grupos que cuando le, es que el programa era tan popular que la canción que pusieran de fondo, de despedida, funcionaba y se volvía un éxito. Entonces muchos grupos de esa época llegaron a llevarle sus discos de oro en agradecimiento. Ejemplo, Límite, Maná, que Maná ya tenía mucho éxito, pero en ese momento hubo una canción que se volvió un éxito gracias a Pacatelas. Y así, y entonces hasta Arad le comentó, ah, yo vi el documental de Café Tacuba y ahí al inicio se ve donde están en Pacatelas y donde se está burlando y le está haciendo bullying este Paco. Claro, pues es que hay una historia, no de Mario junto con Paco en la televisión, pero Brenda Bésares descubrió la razón, no en el foro. Brenda Bésares dice la esposa de Mario dice no, es que este por lealtad a Paul Stanley es el está yendo en contra de mi marido. Ajá. Sin darse la oportunidad ni siquiera de conocerlo. Y entonces empezó toda la gente en las redes sociales a decir, claro, esta es la razón. Yo vi que hasta Mish Rubalcaba publicó un mensaje de el desangelado Paul Stanley, este tiene que ver con esto y que Paul le reclamó por inbox en la mañana, porque él como lo lo metió en la plática, este, pero tienen razón porque hasta Galilea reaccionó y Galilea le dijo, le dijo yo también trabajo en ese programa y yo no estoy diciendo nada. Y yo no he hecho nada malo. No, pues ya sería mucho, no la conductora. Sí, ya tiene que ser imparcial, totalmente imparcial. No puede ir a ninguno. Y es que como ustedes descubrieron en este programa en exclusiva hace unas semanas, cuando fue lo de la serie de Paco, que hablamos y hablamos del tema y entre todo lo que hablamos, un día pusimos las declaraciones de la hermana de Paco Stanley hace años que la familia de Paco odiaban a Mario. Es decir, Paul Stanley seguramente está en ese grupo de familia influenciado por la familia exactamente contra Mario, ¿no? Seguro. Sí, o por lo menos no se va a hacer su amigo porque su compañero de trabajo, no sé si amigo también, seguramente muy amigo Paul Stanley, pues se sentiría agraviado, ¿no? Por la duda razonable. O sea, esa duda que aunque Mario diga no seamos necios y la justicia ya, ya se dictó una sentencia y todo, ya lo que oímos. Sí, Mario, pero yo siento que una cosa es la justicia y otra cosa es el colectivo y otra cosa es la opinión pública. Y la opinión pública después de 25 años tiene una duda razonable. Y la familia Stanley tiene una duda razonable. Entiendo la parte de te tienes que defender y si tú eres inocente y ta, 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 pero también entendamos al hijo porque no fue de, ay, le robó unos chicles a tu papá. No, está la duda razonable si lo puso para que se fuera Paco de este mundo. Pero Mario se está comportando a la altura, a todo mundo le da por su lado. Ah, que ya no tengo que aportar. Ah, sí, no, sí tengo que aportar. Mira, es como el chompiras. Te lo voy a demostrar. Entonces no se puede, o sea, como que está muy consciente de dónde viene el odio y por qué y como que le sabe sacar la vuelta muy bien. Sí, porque hay que roncas. Ah, sí, 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 es el chompiras, es el chompiras de la casa, no? Bueno, todo esto es lo que ha pasado. Realmente ha estado muy intenso. Tenemos más porque hay unas cosas muy tremendas y este, pero eso va a ser después. De poejito de poejito de poejito de poejito de poejito. Ah, y luego, por cierto, Agustín, fíjate que Agustín dijo que él, este, eso no ha circulado tanto, no sé por qué, pero que él considera Galamonte es una mujer fácil. Agustín considera Galamonte. Y que se la va a besuquear en cuando le dé la gana. Órale. Eso dijo. Será el siguiente nominado otra vez esta semana? Yo creo que sí. Sí. ¿Quiénes son tus gallos para nominar el próximo miércoles o sea pasado mañana? Yo pienso que van a quitar de la, de la tabla a Chanique. Sí, sí, no, ya Chanique ya la van a quitar porque no, o van, porque además hay una cosa. Parece ser que ha sido muy evidente que la producción les está dando instrucciones. Y ya les dijeron que la que está jalando esta vez es Chanique Berman. No, y por ejemplo, Gomita también hay el rumor de que de acuerdo a la ropa que le mandan. Y eso sí es el cómo está le mandan azul. Quiere decir que por decir algo, no le mandan azul, el azul corresponde a Chanique. Chanique está arriba. Le mandan negro. Es a Mayito, Mayito, no te juntes por él porque nadie está votando por el pasivo hacer con Gomita, supuestamente. Bueno, eso es lo de la casa de los famosos, de lo que va pasando durante estas horas. Y por supuesto, si surge más información, tenemos ya las audiencias, ya sabemos cómo les fue, quién ganó la academia o la casa de los famosos, pero todo eso a lo largo de las cuatro transmisiones lo iremos tocando. Ahora, venga la alegría. Resulta que venga la alegría, pues hubo llanto, pelos volando, rime el corrido, de todo pasó, porque pues despidieron a medio programa, más de medio programa, más de medio programa. Se llegaron los botes de la basura. ¿Por qué? De tanto Kleenex que le han vendido. Ah, yo dije, ¿qué? ¿Qué está diciendo? Que no relacionas una cosa. Ah, no. Y entonces, pues los de venga la alegría, este, lamentablemente, pues ya cambios en la, en la producción, que yo no entiendo a TV Azteca. O sea, la productora de venga la alegría, eh, de fin de semana, es a la que le van a dar, el, el programa este del camino a la fama de la academia, el programa diario. ¿Por? O sea, si venga la alegría a fin de semana, no lo sabe levantar, como por qué le vas a dar. Mucho menos o algo diario. O sea, en que me, y por eso, la conductora del camino a la fama nueva, es cerca. Porque ya ves que a cerca la traen como, como si fuera la princesa de TV Azteca ahorita. Y entonces, a cerca le dan la conducción del camino a la fama, junto con Carlos Quirarte. Y, pues, entiendo que no jaló la primera semana, pero yo no siento que los culpables eran Vanessa Claudio y Ricardo Casares. Yo no creo que ellos dos eran los culpables. Y ya quitaron a, bueno, ahora en la academia, ya quitaron a, a Pedro Prieto y a Esmeralda, ¿no? Ah, están en internet. Ah, se fueron a internet. Están en internet. Estaban en la conducción. Sí, 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 los desplazaron, pero siguen ahí. El caso es que los de venga la alegría. casi a la puerta de la salida. Casi, casi, sí, casi, casi ya. Llegando al periférico. Uy, no, yo no saben todo lo que les voy a contar de la academia, ¿eh? Se van a ir para atrás. Pues ahora. Te voy a contar unas, no, ahorita no. Tú, tú te adelantas todo. Claro que sí, yo soy muy acelerado. Ya mezclaste todo. No, no, espérate. Lo de la academia, ahorita va, aguántenos, porque vamos a contar cosas tremendas de Tremendolandia, para que luego se adueñen otros, otros, ¿verdad? Adiós. Adiós.